El pan, el monje, que está dejando ahora para Jimmy Gómez, con Jimmy Gómez en los controles, abriendo la cancha, este Jason Lucubi, el pase filtrado, se mueve perfectamente Jimmy Gómez, toma la pelota, marca de dos, el servicio, ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡De los gallos! ¡D&T! ¡La pasión que te conecta! ¡Otra vez el gallo arriba! Oye, ya me dan miedo las celebraciones de Jimmy. Es Jimmy Gómez, lo van a correr de la casa, está ganando dos goles por uno en Querétaro, domingo 39 de tiempo corrido.